Viernes 21 de julio es el 200º día, faltan 163 días para terminar este 2023. En 1897 muere en Caracas José Antonio Calcaño, poeta y miembro fundador de la Real Academia Venezolana de la Lengua. En 1903 se libra en Ciudad Bolívar la última batalla de la Revolución Libertadora. En 1940 nace en Caracas la actriz Eva Mondolfi y en 1945 nace en Caracas la cineasta Rais Andrade. En 1950 se inaugura en Caracas el Teatro Junín. En 1961 los restos mortales de Lino Clemente son ingresados al Panteón Nacional. En 1975 se juega por primera vez el Juego de las Estrellas en el baloncesto venezolano. En 1986 en Panamá Bárbara Palacios gana la tercera corona del Miss Universo para Venezuela. En el año 2000 Omar Vizquel llega a los 95 partidos sin errores logrando empatar el récord de la Liga Americana. En muchos países se conmemora el Día Mundial del Perro y en Venezuela es el Día del Médico Veterinario. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.